Auspicia este segmento CERONE, Estudio Inmobiliario. En esta ocasión les presentamos este excelente chalet de estilo minimalista con seis años de antigüedad en los sauces, dentro del barrio privado Rumencó con un lote de 630 metros cuadrados y 190 metros cuadrados cubiertos. La calefacción es por radiadores, aire acondicionado, frío o calor, aberturas con DBH, todas con mosquitero, gran cantidad de espacios de guardado y caldera dual. En planta baja podemos apreciar el jardín y la piscina desde todos los ambientes, hermoso living con toalete de recepción, escritorio o dormitorio, comedor semi-integrado, lo mismo que la cocina con isla, amplia despensa y barra desayunadora. Detrás de la misma se encuentra el lavadero y una dependencia de servicio con baño completo. En planta alta, dos dormitorios con amplísimos placades, el dormitorio principal cuenta con un vestidor, baño completo con bañera y una excelente vista a todo el verde. En el exterior se encuentra una galería semi-cubierta con deck, patio perimetral, parque con riego por aspersión, entrada imperial y cochera pasante para tres vehículos. Su valor, 350.000 dólares, posibilidad de tomar permuta por mayor o menor valor a evaluar.